Hola, vine a hola a este chico. Como pueden ver, el programa está formado por cuatro piezas de distintos autores, Beethoven, Blake, Peser y Jacob. En el programa no viene especificado, pero cada pieza de estos autores está formado por varios movimientos. Para que nos entendamos todos, los movimientos son como que estamos en una comida y vamos a tener un primer plato, un segundo plato y postre. La primera pieza de Beethoven está compuesta por cuatro movimientos. La segunda pieza de Blake, por tres movimientos. La tercera pieza de Heiser, tres movimientos. Y la última, dos movimientos. Les hago esta aclaración porque en los conciertos de música clásica, hasta que no se terminan todos los movimientos, nos aplauden, para no molestar a los músicos. Aunque vean que hagan una pausa, nos aplauden. Y bueno, los autores de estas piezas varían desde Beethoven con una formación más clásica a Blake, Peser y Jacob, que ya son postrománticos y del siglo XX. Y van a ver que las piezas van a ser distintas en función de las piezas. Va a haber una pequeña pausa después del ley. Unos cinco minutos. Nada más. Gracias. La tercera pieza de Heiser 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 ¡Gracias! 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 La siguiente pieza tiene tres movimientos y aprovecho que antes no lo dije, perdónenme, que la formación que tenemos hoy de los ojos de un informe inglés es muy difícil, es difícil de ver, así que espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!